Alabado sea Dios, lo que usted ha leído no es correcto. La opinión correcta es que el hombre puede mantener todo tipo de intimidad con su esposa cuando está menstruando, siempre y cuando no haya coito. La evidencia para ello ha sido explicada. Muchos de los expertos sostenían que es haram que el hombre tenga intimidad con su esposa durante la menstruación, refiriéndose a la zona entre el ombligo y las rodillas, y citaron evidencia para ello. Pero esa opinión tiene varias falencias entre ellas. El informe narrado por Abu Daud de Muad Ibn Jabal, quien dijo, le pregunté al mensajero de Allah, que la paz y la visión de Dios sean con él, ¿qué es lo que un hombre tiene permitido hacer con su esposa mientras está menstruando? Dijo lo siguiente, todo lo que esté por encima del izar falda, pero absteniéndose de lo mejor. Este hadith es débil, daif, y no se ha comprobado que sea del profeta, que la paz y la visión de Dios sean con él. Dijo Abu Daud, no es un hadith firme, fue clasificado como débil, daif, por al-Iraq, tal como dice, Auna al-Mabud, y fue clasificado también por daif, por al-Albani, en daif, Abu Daud. Ahmad narró de Umar Ibn Jabal, que le preguntó al profeta, que la paz y la visión de Dios sean con él, ¿qué puede hacer un hombre con su esposa cuando ella está menstruando el mensajero de Allah? Que la paz y la visión de Dios sean con él, respondió, todo lo que está permitido por encima del izar. Ahmad Shakir dijo en su libro, Tahqid al-Musnad, su iznah es daif, débil, porque hay un narrador desconocido. Abu Daud también narra de Haram Ibn Hakim, que su tío paterno le preguntó al profeta, que la paz y la visión de Dios sean con él, ¿qué tengo permitido hacer con mi esposa cuando ella está menstruando? Respondió, todo lo que esté por encima del izar. Los estudiosos también diferían con respecto a este hadith. Ibn al-Qayyim narró en Tahdib al-Zunan, que algunos de los memorizadores de hadith consideran débil, daif, y él conocía con eso. El hadith fue clasificado como Zahid por Albani en Zahid Abid-Daud. Aún así, si el hadith, el Zahid no constituye evidencia de que no está permitido tener intimidad con la esposa en la zona que va del ombligo hasta las rodillas, porque es posible reconciliar este hadith con otros que afirman que sí es posible tener ese tipo de intimidad en una de las siguientes maneras. Significa, es recomendado evitar el lugar de la menstruación, pero no es obligatorio hacerlo. Puede interpretarse como que se aplica a aquel que no puede controlarse, porque si tiene permitido tener intimidad en la zona de los muslos, por ejemplo, puede que no se controle y acceda a la vagina, por lo que estaría cometiendo un acto haram, ya sea porque carece de compromiso religioso o porque su deseo es muy fuerte. Por eso los hadith indican que está permitido, se aplican a quien sí se puede controlar y los que dicen que no está permitido se aplican a aquellos hombres que temen no poder controlarse y así cometer algo haram. Y Allah sabe mejor.